Álvaro. Hola, Samuel Bacino. Cuéntame, ¿a quién quieres hacer una bromita? A la mujer, que no lo puedo ver en la cadera. Y quiero que le digas que yo me olvido algo dentro. Venga, vamos allá. Sí. Hola, buenos días. Mira, soy Eduardo Tadísimo, soy el responsable de quirófanos de la clínica. Sí. Le comento, es puestos por una operación que tuvo usted el 15 de diciembre. Sí. Sí, de la cadera, ¿no? Sí. Ahora lleva un holter. Sí. ¿Se lo han puesto hoy? Sí. ¿Nota todo bien lo que es en la operación? Bien, sí. Pues ahora va bien. Cuando le quitaron las grapas y demás, ¿usted no nota ahora mismo, por ejemplo, con el holter que lleva, no ha notado nada? Nada. Nada. ¿No ha notado lo que es, por ejemplo, ningún cosquilleo, lo que es en la zona donde tenía la herida de las grapas? No, porque precisamente el holter lo lleva en el otro lado. Sí, sí, no, pero bueno, pero es igual. Pero lo digo por la radiación que produce el holter. No, no, no he notado ninguna radiación. ¿Tiene lo que son las radiografías delante? No. Parece que tiene usted dos grapas lo que son dentro. ¿Que tengo dos grapas dentro? Sí, sí. Si usted se toca en la zona donde tenía la herida, ¿le duele? No, hombre, me noto la herida, pero nada más. Tengo la cicatriz y ya está. No nota nada adentro, cuando tengo una especie de pinchazo, no nota usted nada. No, no. ¿Y cómo se habéis dado cuenta de eso? Se aprecia aquí en una de las radiografías que tiene dos puntos que probablemente sean dos pequeños. Pero es que después de quitarme las grapas no me hicieron ninguna radiografía. No, 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 no. Cuando le, no, por eso digo, cuando le pusieron las grapas, entonces parece ser que se quedaron dos dentro. Pues no lo entiendo cómo ha podido ser. Parece ser que son dos grapas, o sea, no está claro. Entonces, usted me dice que tocándose no nota nada. Nada. ¿Tiene algo en casa que produzca así un poco ondas electromagnéticas? No, bueno, vamos a ver. Espérate un momento que le pregunte a mi hijo. Vale. Gonzalo, ¿quieres algo que produzca ondas? Un móvil. Un móvil. Un móvil. Venga, sí, perfecto. ¿Podría usted acercárselo que es el móvil? Dame el teléfono móvil. Sí, claro. No, acércalo, acércalo a la tía que diga. Sí, te dice un poco eso. ¿Sí? Sí, de verdad, te lo juro. Te dice, ante ti. Parpadea. ¿Parpadea el qué es lo que parpadea? El móvil. ¿Cuando lo acerca? Sí. Pero entonces, claro, usted no ha notado, dice, ninguna molestia, no ha notado nada. No, no, yo no he notado nada de molestias. Ando bien, hago mis ejercicios y ya está. Ah, porque claro, va a haber que volverle a abrir. Bueno, pues nada, pues me abre y todo esto, pero bueno, claro, yo en esos momentos ya vendré con un cuerpo de abogados para que le metan una demanda tremenda. El corazón que tiene usted es este, ¿no? O sea, es ir contra un pobre operario que se ha dejado olvidadas ahí dos grapas. El gobierno está yendo constantemente contra nosotros. Pero entonces vaya usted contra el gobierno, no vaya contra el pobre operario. Bueno, pues iré contra el gobierno. Contra alguien iré. Bueno, de todas maneras, si quiere, lo que yo le voy a hacer es pasarle con el doctor que le va a quitar las grapas, ¿vale? Vale, perfecto. Y habla usted con él y se lo explica usted a él, ¿vale? Venga. Hola, soy el doctor. Sí, dígame. No, es una brolla de antes, de los cuarenta. Ah, malo, ¿qué pasa? ¿Con quién estabas? ¿Qué uno sois? Juan Joaquín. ¿Qué? Que sois San Bernardino de Andallá de los cuarenta. ¿Qué cachas no sois? Me lo he oído desde el principio y Gonzalo me decía, tititera, tititera. Salud, Alice, to the enemy. ¡Vamos! Salud. 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 Gracias.